Muy buenos días. Hoy 25 de febrero de 2018. Yo seré el moderador para esta clase en este día. Sean bienvenidos al Instituto de Investigación de Metafísica Divina. Esta es una escuela, no una iglesia, ni estamos afiliados a ninguna organización religiosa. Esta es una organización de investigación sin fines de lucro, no confesional religiosa o científica. Dedicada a mostrar pruebas de la existencia de Yahweh, nuestro Elohim, y el funcionamiento de su eterno propósito, patrón y plan operativo para toda la eternidad. Hasta este presente día, esta escuela fue establecida como el resultado de una visión divina. La revelación dada a nuestro fundador, Dr. Henry Clifford Kinley, en el estado de Ohio, en el año 1931. Y nos incorporamos en el estado de California, en el año 1958. Tenemos clases en los Estados Unidos y algunos otros países en el extranjero. La escuela de Ontario, California, se estableció en el año 1988. En esta escuela usamos y enseñamos el verdadero y correcto original nombre y título del Padre, Verbo o Hijo y el Espíritu Santo que se encuentra en el texto hebreo original. El nombre verdadero del Padre celestial es Yahweh, que ha sido incorrectamente sustituido por Dios. El nombre del Espíritu Santo que se manifiesta dentro o fuera de un cuerpo físico es Yahshua. Erróneamente ha sido sustituido por Jesucristo, Señor y Dios, que son títulos y no nombres. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 8, 5, que hay señores muchos y dioses de muchos, pero ahora sabemos que cada señor debe tener un nombre y cada dios debe también tener un nombre. Elohim es un título, pero a diferencia del Señor y Dios, Elohim es un título divino, título que ha escogido nuestro creador por sí mismo. Jesús es un nombre, pero es un nombre erróneo. Una pequeña investigación por su parte en un buen diccionario o enciclopedia probaría que ni en el idioma hebreo, la lengua griega ni la lengua latina tiene carácteres o letras en su alfabeto que produzca el sonido que realiza la letra J. Tampoco hubo una letra J en la lengua inglesa hasta unos mil cuatrocientos años después de la muerte del Mesías. Por lo tanto, nombres como Jesús, Jehová, son representaciones imposibles del verdadero y original nombre del Padre y su Hijo. Cristo es un título como Señor y Dios, Yahweh, Espíritu puro, y en este estado incomprensible e indescifrable, Él es la fuente, fuente última y sustancia, límites y distancias de todo. Yahweh, en su estado espiritual, simbolizado en este cuadro como una nube, Yahweh no es una nube, pero simplemente escogió una nube para simbolizarse Él mismo, sin tener ninguna forma en particular o descriptiva. Hemos elaborado esta nube toda alrededor, al borde de esta ilustración, para mostrar que todo lo que hay en el mapa está dentro de la nube. De igual manera, todo en el universo permanece dentro del estado puro de Yahweh. Yahweh, sabiendo que el hombre no percibe de Él en su estado espiritual, tomó de la forma y figura de sí mismo como Elohim, esto es la palabra o Hijo, siendo superincorpóneo, es decir, tener la forma y la figura de un hombre pero sin carne y sangre. Esta figura sólo puede ser vista en una visión divina y entendida en una revelación. Más adelante, este mismo Espíritu se manifestó en un cuerpo físico y caminó sobre la tierra como Yahshua el Mesías. Y que el mundo llama Jesucristo. Ahora, sólo hay un nombre dado para la salvación y todos debemos conocer ese nombre. Así, la pregunta sencilla pero inteligente que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál era el nombre del Salvador durante el tiempo que caminó en Judea y Palestina? También, en esta escuela enseñamos con el patrón divino del universo. Se llama el patrón divino porque es el patrón de Yahweh. Después, Yahweh, Elohim, condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto y llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí y mostró el patrón del tabernáculo en una visión. Yahweh ordenó a Moisés construir exactamente uno igual en el desierto del Sinaí. El patrón consiste en un lugar más sagrado, lugar sagrado y el atrio en deledor. Estos tres compartamentos conforman el patrón del tabernáculo. En esta escuela se muestra y prueba de que todo en el universo está hecho y opera de acuerdo con la estructura y la función de este tabernáculo, patrón de tres partes y que nada escapa del patrón. Nuestro propósito. Los principales objetivos constitucionales del Instituto son los siguientes. Primero, para ayudarle a usted a encontrar y conocer a Yahweh como él es y en realidad y en efecto existe. Para formar un núcleo del marnán universal en la humanidad y en Yahshua y Mesías sin distinción de raza, sexo, casta o color. Tercero, para investigar la inexplicable ley del espíritu o llamada ley de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Cuarto, para alentar y promover el estudio de las escrituras comparando religiones, psicología, filosofía y ciencias prácticas cultas modernas. Quinto, para expirpar el caudal de supersticiones, escepticismos e ignorancia. Sexto, para aprender y conocer y entender la operación de Yahweh por su eterno propósito a través de las dispensaciones y épocas. Séptimo, para percibir y evitar ser engañados por lucir la serpiente, el diablo o Satanás y sus demonios que operan el misterio de iniquidad en el mundo a través de las dispensaciones del tiempo. Octavo, para fervorosamente afirmar por la salvación común y fe que una vez fue entregada a los pequeños o hijos de Yahweh. Noveno, para dar a conocer que Yahweh desde el principio ordenó, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo, salvando el nombre de Yahshua el Mesías. Y por último, el décimo, para heredar vida eterna ahora en el reino de Yahshua el Mesías con la esperanza de glorificación inmortal en el nuevo estado eternal. Nuestra contraseña es paz y nuestro lema es hablar con la verdad. Bueno, María, ¿quiere dar la oración? Hola, bueno, voy a dar la oración. Buenadoso Padre Celestial, Yahweh. Te damos las gracias por todas las bendiciones que he derramado sobre nuestras personas y te pedimos también que abras nuestra mente y nuestros corazones para aceptar la verdad acerca de ti. Sigue derramando conocimiento, sabiduría e inteligencia sobre nosotros para entenderte mejor. Espero que todas las personas que están alrededor del mundo y que escuchan y ven estos videos puedan apreciar y entender algo acerca de Yahweh y la verdad acerca de Él. Todas estas cosas te las pido en el nombre de tu Hijo, Yahshua el Mesías. Todos digamos aleluya. Nuestra hermana María Clemens va a leer un capítulo de la Biblia que es Abacusa II. ¿Quieren un montón? Diez segundos. Me ubicaré en mi torre de guía y le pondré de pie sobre mi alimenta para ver si hizo su respuesta a lo que Él va a contestar a mi pregunta. Y entonces Yahweh me respondió diciendo, escribe la misión anótala en, escribe la misión anótala en, escribe la misión anótala en, escribe la misión anótala en tabilias para que pueda leerse de corrido, porque es una misión con fecha exacta que es azul de vida, por lo que todo el tiempo, se cumplirá y que no fallara, si se demora en llegar, espérela, pues tendrá ciertamente y sin retraso. Los soberbios nunca tendrán mi favor, el justo sí vivirá por su federal fidelidad. Ciertamente es traidora la riqueza, el ambicioso anda siempre preocupado en Sánchez su garganta como el sepulcro es insaciable. Igual que la muerte se aborterá de todas las naciones y para él, para él, todos los pueblos, pero toda esta gente no le irá a cantar el son de Cuerna. No le dedicará verso que tiene un sentido contrario al que aparece y dirá, Hay de aquel que amantana sin parar cosas que son de otros y se llena de prendas empañadas. Vendrán de fondo los que han restado, si despertarán tus cobradores y despertarán todas tus cosas. Porque tú les has robado a un sinnúmero de puestos, de pueblos, asesinado a su gente, arrasado el territorio, sus ciudades y habitantes. Antes todos los demás países te despojarán a ti. Hay del que levanta su casa con ganancias injustas y coloca su olvido para la riqueza que así piensa que es capaz de las desgracias. Tú has causado la deshonora de tu casa, pues al vencer a pueblos numerosos te has echado encima el mal que les asiste. Contra ti grita una piedra de tu muro y las vegas desde el techo le responden. Hay del que construye una ciudad a base de sangre y fonda, un pueblo con medios injustos. No ha dispuesto Yahweh de los ejércitos que los pueblos trabajan para el fuego y la gente se canse para nada. Pues el señor hará que su travesa llegue a conocer cimiento de la tierra como se llena de agua todo el mar. Hay del que da de ver a sus vecinos y les pone un narcótico para que se esborrachan y así se puedan ver sus desnudos. Esto te hará más vergüenza que fama. Toma también y muestra tu refugio en la mano de Yahweh la copaceta y sobre tu gloria derrama la vergüenza. Sobre ti recuerdan los muebles que les asiste al Líbano y hasta sus animales se echarán sobre ti. Así pues tú mandas a los hombres para saz el país con sus ciudades y terminas con todo ser viviente. ¿De quién le sirve a una estatua que el artista le escuta? ¿De quién sirve a una figura fundida a un hilo que da respuestas para que el autor ponga en ellas su confianza y continúa y continúa fabricando ellos los mudos? Hay del que dice a un palo, despierta y a una piedra usa, levántate. ¿Puede dar alguna respuesta? Por más que esté cubierta de oro y plata, no abriga ningún espíritu. Pero Yahweh recibe en su templo santo caer ante su presencia la tierra entera. Muchas gracias. Yo seré la persona que en esta ocasión va a tratar de enseñar algo de lo que he aprendido en estos años que pertenezco a esta escuela, el Instituto de Metafísica Divina. Esta es una escuela que fue fundada en el año 1931 por el doctor Henry Clifford Keighley. De acuerdo a lo que sabemos, tuve el privilegio de conocerlo por primera vez en el año 1971. Estando yo apenas aproximadamente con cuatro años de estadía en este país, como quien dice recién llegado. Fui invitado a una de sus clases que tenía en Los Ángeles, California. En el lugar era 1040, la calle Gran y cruzaba la calle Olive Street. Quedé muy impresionado porque yo anteriormente, antes de atender a esta escuela de Metafísica Divina, había pertenecido yo no exactamente muy involucrado en el catolicismo. Porque el país es donde yo vengo, automáticamente al nacer el niño tiene que ser bautizado. Es una tradición, una costumbre que tienen que llevarlo casi recién nacido y echarle agua en su mollera, como le llaman o cabezan, para bendecirlo o según eso quitarle los demonios. Pero ¿qué demonios va a tener un niño recién nacido que no sabe ni hablar ni sabe pensar todavía? Esa es una costumbre que tienen los católicos. Católicos romanos, porque en realidad la palabra católico abarca o quiere decir universal. Pero al decir ser católico romano, ya deja de ser universal porque viene de un punto, Roma. Y todos conocemos la historia de los romanos que no dominaron el mundo allá por el año primero. Los romanos traerán, después que dominaron a los griegos. Y después pertenecí, no estuve muy satisfecho y empecé a atender a otra iglesia mormona. Que allí, pues, tenía muchos puntos que no estaban muy claros. Hablaban de unas tablas de oro que el fundador había encontrado en un monte, un ángel se las había entregado. Y no estuve muy exactamente convencido. Y en mi vagar por el mundo, eso fue en México. Vine a Estados Unidos y, como les dije anteriormente, me encontré con esta enseñanza. Y fue, pues, un privilegio para mí, haber encontrado esta escuela que fundó el doctor Ernie Greenberg-Killen. Porque él nos dijo que tuvo una visión y después una revelación. Y el producto de la visión que tuvo él, aquí está plasmada en estos lienzos. Este que está aquí, es el lienzo de las dispensaciones. Cada dispensación abarca un promedio de dos mil años. Pero dos mil más dos son cuatro y la época actual son seis. Seis mil años es una aproximación del tiempo en que estamos viviendo. Pero en la primera dispensación fue muy corta, fue de mil seiscientos cincuenta y seis años. Y la segunda fue de dos mil trescientos setenta y siete. Estas dos dispensaciones marcan cuatro mil años. Cuatro mil años que es exactamente el tiempo en que un hombre se manifestó. Y vino a salvar al mundo de una manera algo imposible para un ser humano poder resistir por todo lo que pasó. Este fue un sacrificio. Aquí lo pueden ustedes observar, en este lienzo. La gente le llama Jesucristo. En inglés le llaman Jesus. Jesucristo. Y ya, pues, sabemos, como les acabo de explicar, en hace un momento, es un hombre erróneo. Es imposible de ser el correcto. Voy a recalcar la explicación de los nombres correctos de nuestro Creador. Porque es importante repetirlo varias veces, porque es inclusivo. Inclusive, una mentira se repite una y mil y millones de veces y puede ser creída. Así también, una verdad no hace falta muchas repeticiones. Pero nosotros, los seres humanos, estamos lavados del cerebro porque por cientos de años nos han dicho que el nombre correcto del Salvador es Jesucristo. Y es un hombre imposible. Les voy a explicar por qué. Esta letra que ustedes ven aquí es la letra J. Es la letra más nueva del alfabeto. Es la décima letra. Además, fue inventada el año 1400. Y apareció en el alfabeto el año 1700. Por lo tanto, tiene aproximadamente un poco más de 300 años de existencia. Quiere decir, por lo tanto, de que hace dos mil años anduvo en la tierra un Salvador, o diciendo que era el Salvador, no podía ser el nombre de Jesucristo. Porque en segundo lugar, ya dije que en primer lugar, la letra J es imposible. Porque es una letra moderna. Además, estos nombres son griego. Este nombre es griego. No es hebreo. Para una persona haber nacido en el país de Palestina o de Judea, tenía que tener un nombre hebreo. Si nació de una familia hebrea, tenía que tener un nombre hebreo. Hay varias cosas. Y si decía que era el rey del mundo de los hebreos, tenía que tener un nombre hebreo y no griego. Jesús proviene del nombre del ídolo mayor, más poderoso, reconocido por los griegos de aquella época. Zeus. Un hombre de la mitología griega. Y además, le han puesto un apelativo, o un segundo nombre, que es Cristo. Cristo proviene de una deidad hindú, o de la India, que está en Asia, Asia Mayor, del Dios Krishna. De modo que son dos nombres en uno, pero los dos son erróneos. Les voy a probar, ya les probé, que esta es imposible, esta viene del griego y este Cristo es hindú. Pero, nosotros tenemos el privilegio, o la primera vez que tuvimos la oportunidad, hablo de los seres humanos. Dios, de saber el nombre correcto, fue por medio de un hombre llamado Moisés, que fue el primero que supo el nombre del Creador del Universo. Moisés. Cuando subió al monte Sinaí, por segunda vez, no, perdón, me he equivocado. Todos tenemos, podemos equivocarnos, pero hay que retractarnos. En cualquier tiempo, es mejor a tiempo que después. A Moisés se le fue revelado el nombre del Creador del Universo, cuando él andaba cuidando las ovejas, y se le apareció un zarzal ardiendo que no se consumía. Moisés ya había sido escogido de antemano, para una misión. Él no sabía, porque en la historia de Moisés, todos la sabemos, los niños de primer año, o de parvulito, o de kinder, les explican cosas religiosas del arca de Noé y de Jesucristo, según, de acuerdo a como ellos enseñan. Moisés, casi todas las personas que dan clases aquí en esta escuela, empiezan con Moisés. Porque la única manera de entender la Biblia es empezando con él. El capítulo tercero. No tengo mucho tiempo, pero ustedes, si tienen en sus casas, lean este párrafo, esta parte de la Biblia. Moisés, siendo un pequeño, fue arrojado al río Nilo, porque el faraón tenía miedo de que la gente hebrea se estaba multiplicando a una velocidad perdiginosa. Y dijo, estos van a ser más que nosotros, o ya son más que nosotros. Pongámonos en cautiverio o a trabajar como sirvientes. Y así, ellos no nos van a dominar, porque ellos se pueden alear a otro imperio y nos van a dominar. El faraón dio órdenes de que a todos los varones los echaran o los mataran y a las hembras las dejaran vivas. La mamá, la madre de Moisés tenía tres meses, tuvo miedo porque ya no podía esconderlo. El niño estaba creciendo y no podía esconderlo muy fácilmente. Lo echó en un cesto y lo arrojó al río Nilo y le dijo a su hija mayor, sigue el cesto a ver qué pasa con él hasta que pueda seguirlo. Ya después, pues, a ver qué pasa. La niña María se llamaba Miriam se fue siguiendo el cesto pero la hija del faraón se estaba bañando con sus doncellas y cuando vio el cesto que iba en el río Nilo y oyó un llanto de un niño pequeño y como ella no podía tener niños, le dijo a una de sus damas de compañía traerme el cesto a ver qué se encuentra ahí. La doncella fue y le trajo el cesto y al descubrir la tapa miró a un niño y inmediatamente lo examinó y se dio cuenta que era un niño hebreo por la sencilla razón de que los hebreos eran la única raza en el mundo que hacía circuncisión a los niños. No como sale en la película de los diez mandamientos que hizo Charlton Heston allá por los años 60 que había un pedazo de material testigo y denotaba en las características de la ropa que usaban los hebreos. No, es que el niño estaba circuncisado. La hija del faraón lo creó como su hijo pero cuando lo sacó del cesto Miniam, su hermana arregó inmediatamente y le dijo oh, un niño ¿quieres? Yo conozco a una mujer que acaba de tener un niño y ella tiene leche para amamantarlo. Si quieres yo la traigo o tú conoces así a una persona así o que llévalo al niño y este ya cuando pueda comer me voy a hacer cargo de él. así pasó el niño se convirtió en un hombre y creció en las mejores escuelas y fue bien educado y muy respetado pero él se dio cuenta de que él era hebreo y un día andando revisando las construcciones que los hebreos estaban haciendo en el Egipto en las ciudades vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo de una manera abusiva y él le dio coraje y le dio un golpe y lo mató volteó hacia la derecha hacia la izquierda en la frente y atrás y dijo nadie me ha visto lo voy a enterrar en la arena y cosa que acabó pero al día siguiente se fue y como siempre pasa esto que el que comete alguna transgresión siempre vuelve al lugar a examinar a ver que Gustavo si ya alguien lo destapó lo que sea y todo estaba normal pero andaban peleándose dos hebreos tenían una disputa y él reconoció que él podía solventar el problema y les dijo no peleen y uno de ellos le dijo y tú quién eres para intervenir y tratar de hacer paz en nosotros acaso nos vas a matar como lo hiciste con el egipcio ayer al verse descubierto no le quedó otra alternativa sino escapar de Egipto porque la persona que él había sacrificado o matado no era un egipcio común y corriente él tenía el poder y la capacidad y la libertad de ejecutar a cualquier otra persona egipcio o hebreo pero la persona que él mató era el hijo del faraón esa era la descendencia iba a ser el nuevo faraón por lo tanto no le quedó otro camino escapó al desierto y se encontró allá solo y él fue y terminó siendo un cuidador de ovejas un pastor tenía 40 años cuando él ejecutó al egipcio y escapó al desierto del Sinaí y estando en el desierto del Sinaí a los 40 años o sea ya para ese entonces él tenía 80 fue cuando andando con sus ovejas aquí tiene el bastón de ovejero miró el zarzal al viento y y no se consumía porque si ustedes han visto al ver un zarzal yo los he visto no curan 5 minutos y se consumen pero este zarzal tenía más de 5 minutos 10 y seguía igual Moisés viendo ese fenómeno que era algo imposible que estuviera sucediendo quiso darle vuelta y mirar de que se trataba a lo mejor alguien estaba echándole leña para que siguiera el fuego no y oyó una voz que le dijo Moisés Moisés quítate las andalias porque la tierra que estás pisando es santa cuando Moisés oyó esas palabras quedó atónito perplejo etc etc y allí fue en este momento que tuvo la instrucción para ir y sacar a sus hermanos de Egipto que estaban sirviendo como esclavos vamos a ponerla de esa manera y dijo bueno y quien soy yo para ganar ese trabajo yo no estoy capacitado tengo impidimiento de hablar soy tartamudo Moisés vas a hacer le dio instrucciones y le dijo mete tu mano en tu regazo y lo hizo Moisés saca la mano de ahí cuando la metió estaba bien cuando la sacó era una mano blanca convertida enferma de lepra la lepra en aquella época era uno de los enfermedades más temibles porque eran separados de la ciudad eran arrojados lejos para que no contaminaran a la demás gente porque era pegajoso se podía contaminar quien estuviera cerca de una persona con lepra y había casi pueblos enteros de puros leprosos entonces métela de nuevo metió la mano en su regazo y sácala y la sacó y ya estaba curada eso automáticamente lo dejó a atónito lo dejó perplejo y le dijo para corroborar más el poder de quien le estaba dando esas órdenes le dijo Moisés tira tu barra que traes en la mano y la tiró Moisés y se convirtió en serpiente me imagino que Moisés ha de haber brincado un poco hacia atrás asustado y le dijo agárrala de la cola no creo que lo haya hecho con mucho gusto pero todas las señales de un ser poderoso que le estaba dando órdenes lo hizo al recoger la serpiente de la cola se convirtió otra vez en el bastón que usan los los ovejeros que cuidan los rebaños no le quedó otra alternativa cuando él dijo que no podía hablar le dijo no te preocupes por eso yo le voy a decir a tu hermano que está en Egipto va a salir a tu encuentro él va a ser tu voz ya seguro de lo que iba a ser Moisés se encaminó pero antes de eso le dijo y quien que nombre les voy a dar de ese que me mandó porque en aquel entonces conocían al todopoderoso al creador ellos sabían que había un ser supremo pero lo conocían como el chalai y ahí fue cuando le dijo y quien les dijo que me mandó lo primero que les dijo fue haya hacher haya aquí lo podemos ver aquí escrito esto es ya en español escrito en hebreo y en cualquier otro idioma del mundo no es nada más un solo monólogo haya hacher haya yo voy a hacer lo que yo quiera ser ese es el significado de haya hacher haya traducido en cualquier lengua yo seré lo que yo quiera ser en otras palabras él es todo en todo y además le dio por primera vez un ser humano tuvo el privilegio de conocer el verdadero nombre del creador del universo Yahweh esto es en hebreo y h w h a nuestro modo Elohim Elohim Yahshua Yahshua ¿por qué apunto hacia estos nombres de derecha a izquierda? muy sencillo los hebreos escribían voy a investigar eso no sé si todavía siguen escribiendo así ese es un 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 de casa no lo he estudiado pero ellos escribían de derecha a izquierda estos nombres que están aquí Yahweh Elohim y Yahshua están escritos de acuerdo a como nosotros escribimos ahora Yahweh en sí Yahweh en realidad no necesita nombre por la sencilla razón de que es todo en todo origen sustancia límites y distancias de todo orígenes orígenes sustancias límites y distancias de todo ese es el significado de Yahweh Elohim Elohim es el único título divino de Yahweh pero tomando forma y figura de hombre que sólo ha sido vista en visiones y revelaciones en otras palabras no tiene cuerpo físico Yahshua es el misterio de que el mundo tiene problemas es el Espíritu Santo es Yahweh Elohim en un cuerpo físico es el mismo nomás hay un solo Espíritu un solo Espíritu en tres manifestaciones invisible visible y sólido una forma sencilla lo más fácil que hasta un niño puede entenderla no sé siempre que dibujo esto lo hago de una manera casi automática porque me agrada cada vez que hago esto son símbolos la escritura son símbolos para explicar algo este es un símbolo simboliza una nube este es un símbolo hasta una persona primitiva sin educación o sin escuela o sin una enseñanza de como le llaman grama o gramática sabe que esto es representativo del agua y si ya tiene dos elementos el elemento en dos manifestaciones pues es fácil es fácil saber que el otro elemento es uno dos tres el mismo elemento en diferentes manifestaciones puedo decir padre hijo y espíritu pero como es sólido y es espíritu todo es espíritu materializado punto lo que se ve y lo que no se ve es llame volviendo escogí a el abacus del segundo dice Yahweh me respondió y dijo escribe la misión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella estas son las tablas estas son las tablas las que leyeran que leyeran en ellas abajos ya ellos tenían en aquella época forma de enseñar con lenzos como estos ya los usaban para nosotros es una novedad porque el fundador de esta escuela tuvo la visión y la revelación y fue inspirado para que se hicieran estos lienzos para poder explicar lo más fácil porque todo lo que existe aquí en estos lienzos está en el libro que todos conocemos biblia todo está plasmado ahí pero en una secuencia para poder ser explicado sencilla y fácilmente hasta los niños como les digo con un poquito de paciencia pueden entender pero el mundo está muy distraído hay tantas cosas novedosas que sacan continuamente que distrae a los niños y otras que nos distraen a nosotros los adultos un ejemplo se inventó el béisbol cuando hay un equipo jugando la serie mundial es más en las eliminatorias se llenan los estadios 60.000 50.000 van a ver un juego de béisbol o básquetbol o soccer o etcétera etcétera cualquier deporte el el fútbol de una pelota chueca que parece huevo también miles y miles y nosotros que somos los fieles se podría ser podríamos decir que somos privilegiados porque somos escogidos venimos a aprender y a enseñar al mismo tiempo porque todos nosotros somos maestros hay maestros con más nivel que otros pero todos somos maestros hay unas personas que explicamos de una manera a la capacidad y otras más elevado a su capacidad también el cerebro no siempre funciona igual pero de todas maneras todos tenemos el deseo ferviente como dice el primer para conocer si Yahweh es y en realidad existe eso es nuestro propósito de estar aquí día con día cuando hay clases haga viento llueva tome estemos enfermos en ocasiones un pie nos falla o etcétera tantas cosas que pero aquí estamos y no me bueno si me si me lo pueden creer porque estamos en esta escuela de metafísica que quiere decir más allá de lo físico me voy a tomar no sé si tengo un muy buen amigo se podría decir que un hermano Reginaldo Tomás para mí él es un milagro con todas las cosas que tiene él físicamente que lo acongo él tiene más fuerza y más intención de venir que yo en plata les hablo con todo lo que él parece él no estuviera aquí pero hay una fuerza motor que lo ayuda lo estimula y esa fuerza viene de Yahweh me voy a tomar esta libertad que no sé si este correcto pero es un milagro mi amigo o hermano Reginaldo Tomás que esté aquí otro milagro que concierne a él él vive en una casa yo en un tiempo trabajé poniendo material arriba de las casas para que la agua no penetrara en inglés le llaman shingles y sé que tienen una caducidad de 15 años y la que tiene mejor clase tiene 30 años no más de eso la casa que él vive no sé el techo está tan deteriorado que cada vez que hace viento caen los pedazos al suelo y ya no tiene la piedra la consistencia los chingos y su casa no hace agua cuando llueve no penetra el agua no me lo explico la condición que está el techo de su casa y no se llueve esas son señales que yo no las dejo pasar desapercibida está protegido él está protegido como estamos protegidos nosotros yo veo la forma que él está protegido y a lo mejor él ve la forma que yo estoy protegido muchas veces no nos damos cuenta porque uno vive y está tan distraído que él vive es una bendición al llegar a 60 70 años es una bendición porque esa es más o menos la cantidad de años de una persona es el promedio de vida hay unos hay excepciones que uno llega a los 100 yo tengo un tío Juan Salas tiene 97 años mi tía murió a los 95 hace 3 años mi mamá murió a los 89 hace 5 años o sea que todos podemos vivir más años siempre y cuando no abusemos de nuestro tabernáculo los James determinan la longevidad de un individuo pero si abusamos o le ponemos cosas en exceso va a durar menos y si lo cuidamos un poco puede durar un poco más pero nadie está excepto de la muerte porque fuimos hechos a la imagen y semejanza del creador y él fue crucificado en la cruz muerte por lo tanto nosotros venemos también a morir pero pongan atención la muerte es un paso a la verdadera vida es un paso estamos viviendo en lo físico pero la vida verdadera vida es eterna en espíritu indestructible lo físico es cambia de forma y cambia de ser pero que el espíritu es por siempre voy a leer otro poquito aquí del libro de abacus de que sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra hay del que dice al palo despiértate y la piedra mula la piedra mula levántate el mundo ha sido engañado pero no es una novedad el engaño siempre ha existido el engaño empezó aquí en la transgresión de Eva ese es el engaño y el engaño sigue repitiéndose continuamente todos los días hacen ídolos de palo es más hacen imágenes de oro de plata de maderas finas y le piden cosas esperando que hable como a una piedra a un palo mundo quieren que hable o que responda o que haga milagros o que les ayude en sus problemas así está la gente si no es Jesucristo como le llaman es Buda es Krishna es Salah es Quetzalcó pero Thor Odín Zeus tantos dioses o ídolos que hay en el mundo así está el mundo pero así empezó y así está ahorita la transgresión no fue un error ¿cuál es la transgresión? ¿quién está la transgresión? el el plato número cuando se puso de la transgresión de la transgresión ok gracias Dios cuando primero fue creado un ángel el más bello de los ángeles el nombre de él era Luzbel el más bello, el más sabio lo máximo se sintió tan poderoso más que su propio creador que él quiso hacer su propio imperio agarró sus legiones también Yahweh tenía sus legiones de ángeles y él también agarró sus legiones quiso ser mucho más poderoso que el creador y lo que pasó que fueron arrojados una tercera parte fueron arrojados de la creación espiritual a la tierra y aquí vemos un ángel que tiene tres números 666 esta es la forma que yo aprendí el que tenga inteligencia que el número busque el número de la bestia el número de la bestia es seiscientos tres scores y seis seiscientos tres scores y seis un score es igual a veinte de modo que seiscientos un score igual a veinte tres scores igual a sesenta y el número de la bestia y el número de hombre seis seiscientos sesenta y seis está en la biblia trece revelaciones trece ocho a ver trece dieciocho aquí están revelaciones trece dieciocho si tiene este tiempo busque en su biblia que me imagino que ya casi todas las personas tienen la curiosidad de mirar el número de la bestia que es seis 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 aquí lo tenemos también el número de la bestia en hace varios años el papa tenía una corona y en esa corona tenía escrito Vicarios Filide que son letras romanas convertidas las letras romanas se convierten en números también convertidas las letras romanas a números dan seiscientos sesenta y seis voy a ponerles este misterio aquí para que vean que tan sencillo es descubrir el número de la bestia vincarios vincarios fili vey La B chica es igual a 5 La I es igual a 1 La C es igual a 5 La I es igual a 1 La U es igual a 20 Es igual a 5 La L es igual a 50 La D es igual a 500 La I es igual a 1 106, 107, 112 53 A ver si me sale 501 6, 6, 6 Me salió Ahí está El número de la bestia Que es tan sencillo El Papa Tenía una corona Y en la corona Tenía escrito Esas palabras De Cáceres y Liré Pero Cuando Nuestro fundador N.D.Forkin Sacó en el libro Que él Escribió Que se llama El Oginter El Arquetipo Original Patrón del Universo Sacó en este libro Y lo repartió En la misión de paz Alrededor del mundo Y ahí sacó Al Papa Con la corona Y el 6, 6, 6 Después de eso El Papa Regaló la corona A las Naciones Unidas Ya no quiso Tener aquí El 6, 6, 6 Y para mostrarles También Otro lugar Que cita El 6, 6, 6 Caín Fue el primer Hijo De Adán y Eva Y Abel Era el segundo Hijo El más pequeño Caín Ofrecía Cosas de la tierra Porque era Un labrador Igual que su padre Pero Abel Él Se inclinó Por hacer Cuidar ovejas Rebaños de ovejas Chivos, etc Y él ofreció Un correo De sacrificio Pero el de Adán El de Caín No fue aceptado Y el de Abel Sí Caín Se enfureció Celoso Agarró su bastón El bastón De un Una persona Que cuida Ovejas Tiene esta figura Para Cuando una oveja Se cae al río La saca De allí La jala Hacia afuera Entonces Tiene forma Parecida Al seis Y al nueve También De coraje Y de celos Lo que hizo Caín Le dio Esto Esto lo usamos En español En otros Hay canciones De esto La canción De Rosita Elvídez El primer golpe Para atontarlo El segundo golpe Para tumbarlo Y el tercer golpe Para matarlo Fueron tres golpes Tres marcas Del bastón Seis 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 golpes Tres golpes Y los tres seis Y los tres seis El número De la bestia Y este número Que tenía Abel Se le cambió A Caín Y Caín Fue marcado Con este número Esta enseñanza Es muy extensa No tiene límites Podría uno Pasarse Toda la vida Y no podría Uno terminar De explicar Cosas concernientes A Yahweh Muchas gracias Por Escuchar Y mirar Esta pequeña Explicación Que Les he dado hoy Y Concluyo Con esto Y aquel Que es poderoso Para guardarnos Sin caída Y presentarnos Sin manchas Delante de su gloria Con gran alegría Al único Y sabio Elohim Nuestro salvador Sea gloria Y majestad Imperio Y potencia Ahora Y para todos los siglos Todos digamos Aleluya I ¿Es de solusi ¿Es de solusi De solusi Un lugar Yo she En ela Es de solusi que me marcaran